Lupillo Rivera es el dueño de una fortuna de nada más y nada menos que 12.5 millones de dólares, colocándose en el segundo puesto de las personas más ricas de su familia, solamente después de su hermana Rosy, quien tiene un patrimonio de 14 milloncitos. El toro del corrido está nuevamente en el ojo del huracán, quien en esta ocasión se ha llevado varias críticas por su supuesta mal paternidad. Todo se dio en el contexto de un video de YouTube, en donde se muestra la vida de lujos que lleva al cantante junto a su actual pareja, dice el Soto, ya que juntos han demostrado vivir de manera ostentosa, pues cada que pueden publican fotos en exclusivos restaurantes, viajando por exóticos destinos del mundo y comprando en las tiendas más caras, dejando claro que la lana no es un problema a la hora de pasarla bien. Dichas manifestaciones causaron indignación en algunas personas del público, quienes no dudaron en soltar toda la sopa y acusar a Lupillo de ser un miserable. ¡Qué padre! Y el regalo que le dio a la hija de Mayeli para su cumpleaños solo gastó 30 dólares. Te van a pasar fractura, Lupillo. Te estás gastando todo tu dinero en una mujer y no te acuerdas que tienes muchos hijos y no les quieres dar nada a ellos, pero ahora los estás gastando a manos llenas. Cuando estés viejo y sin dinero, no les vayas a pedir dinero a tus hijos, el karma existe. Pero a la hija Lupillo le compró a su hija una pijama de 5 dólares, ¡qué miserable! Y luego cuando están viejos se quejan como Doña Rosa, que pone en el canal un tema hijos ingratos. Cuando lo deje la vieja desplumado y sus hijos triunfen va a decir lo mismo, hijos ingratos, ¿y por qué no mantiene a los hijos de la última esposa? Fueron solo algunos de los comentarios de varios internautas, quienes le recordaron a Lupe que estaba gastando a manos llenas su fortuna, sin acordarse de sus 6 hijos, a quienes debería mantener. Asimismo le advirtieron que el dinero se acaba y que cuando esté viejo, esperan que no les vaya a pedir nada a sus chamacos, pues de ellos seguro se acordarán de lo mal que supuestamente él se porta con ellos y le llegará el karma. Otros incluso le dijeron que se notaba que Giselle estaba con él por su fama, dinero y lujos, y que cuando esto se le acabara, seguro lo mandaría por un tubo. Pero no manches, se nota que la gente está bien encanijada con Lupe. Pero lo peor de todo esto es que dichos comentarios de los seguidores del famoso tienen bastante sustento, pues no olvidemos que hace unos meses fue su propia ex esposa, Mayeli Alonso, quien públicamente lo delató por ser un mal padre, ya que ella aseguró que el hermano de Jenny Rivera no se hacía cargo de los gastos de los chamacos, ni en temas de educación, salud, ni nada por el estilo. Desde que me divorcié, antes de que me divorciara, no me apoyaba con ni un peso, ni un dólar, ni nada. Todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mis hijos, las escuelas, doctores, vacaciones, seguros de salud. Yo creo que él nada más paga sus clases de béisbol a mi hijo. Fue lo que dijo en una entrevista según información de la revista TV Notas, dejando claro que el sustento para sus hijos es de ella en lo absoluto. No olvidemos que el intérprete de Despreciado estuvo casado durante más de 12 años con Alonso. Ella fue su última esposa y madre de sus dos hijos menores, de quienes al parecer se ha desentendido por completo. Mientras que a su chava de 26 años, Giselle le da todo lo que le pide y hasta más. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lupillo debería dejar de gastarse la lana con su novia y empezar a mantener a sus hijos? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.